hola que tal en un vídeo anterior os comprobé la potencia de carga de los diferentes usb que lleva el coche, el usb a, el usb c y el de atrás y olvidé también probaros el inalámbrico que son también 10 vatios, el cargador de inalámbrico de aquí en total son 10 vatios el de atrás también 10 o 5 vatios, no son muy potentes entonces para un viaje largo si podéis dejar el coche el teléfono conectado y se carga lentamente pero qué pasa nosotros que estamos necesitados de aplicaciones o sea necesitamos el teléfono sí o sí para cargar con los cargadores un día que te dedicas a hacer fotos que utilizas mucho el teléfono y está frito y necesitas el teléfono con una carga rápida pues esta es la opción yo tenía antes este cargador también que iba en el puerto del mechero y lleva dos usb pero son 10 vatios también este no es muy potente y este es el que tiene xiaomi de 100 vatios como veis la diferencia de tamaño es considerarlo porque esto lleva aquí internamente un convertidor de 12 voltios a 20 voltios y hasta 5 amperios para cargar a los 100 vatios entonces la verdad es que es potente la carga potente es por el usb por el pequeñito por el grande que me da también 10 vatios se puede utilizar los dos a la vez y entonces bajaría de potencia el principal y muy importante si utilizáis este tipo de cargador que sea con el cable original para cargar rápida este es el que lleva de xiaomi o podéis comprar uno que es tipo 1A1C que son para cargas rápidas que son píneas especiales para los 20 voltios y los 5 amperios si ponéis aquí un cable que no es el adecuado pues no para cargar a cargas rápidas lleva también un lea alrededor, lo voy a chupar a lo que veis como es cuando lo ponéis aquí se ve una luz que cambia de color depende del tipo de carga que estáis haciendo entonces ahora por ejemplo vamos a conectar el teléfono nuevo que me compré he echado mi i13 que este tiene carga rápida y tiene también cámara leica que estoy deseando hacer vídeos con él y enseñaros vídeos porque sabes que he grabado muy bien he echado buenas fotos y buenos vídeos también se ha on y vamos a conectarlo con la aplicación el cable original y el cargador conectamos y ahora no sale si carga rápida 55 vatios depende de la temperatura que es que la batería el porcentaje de carga te pone 60 te pone más y si nos metemos en la aplicación donde antes o en el último vídeo que enseñé veis que eran 10 vatios pues aquí veis como está subiendo ya 46 vatios 47 casi los 50 vatios o sea con este tipo de carga en pocos minutos teníamos la batería bastante cargada o sea para una urgencia o un día intensivo que vaya a utilizar mucho el teléfono y no queréis estar esperando una hora o dos horas cargando el teléfono con este sistema con este cargador en el coche tenéis la misma cargada rápida que con el cargador de casa que llevan los móviles creo que también será compatible con Samsung y otras marcas pero este en este caso es Xiaomi no veis? ahí está cargando 48 vatios y como veis también cambia el color cuando está cargando si lo desenchufo cambia el color si lo enchufamos en el otro USB también va cambiando se ha puesto verde y azul y la carga rápida que veis como van corriendo los decimales la verdad es que está muy bien entonces esto para una carga rápida en el móvil es muy útil y nada os voy a enseñar ahora la otra chuche bueno y la segunda chuche es por esto porque en invierno algunos habréis notado que os sale la alarma de presión del neumático y es normal bajar la temperatura y bajar la presión entonces la opción es inflarlo un poco más y dejar los cuadros iguales ¿qué pasa? que el kit que llevamos de antipinchazo lleva un manómetro para inflar la rueda pero es analógico entonces no es muy preciso aparte tienes que estar con el cable desenrollándolo y tal y yo he comprado este este sería la segunda chuche es un inflador digital Xiaomi esta es la versión 1 tiene la versión 2 que es un poco más potente pero esta estaba muy bien de precio sale por unos 29 euros lleva el conector para el neumático pantalla digital y varias opciones lleva ya configurado por ejemplo para bicicleta para moto, para coche y para balones y luego también la puedes configurar tú manualmente le puedes decir la presión que quieres y como es digital lo bueno que tienes es que cuando llega la presión establecida se para de forma que ajustaríais los cuadros neumáticos con la presión exactamente igual para que fueran equilibrados lleva esta bolsita y un par de accesorios aquí que son los de para los balones y para bicicleta el adaptador de bicicleta más pequeño y un calecillo USB la verdad es que está muy bien y es cómodo lo lleva ahí en el maletero no ocupa mucho y se carga cuando tú lo cierras aquí se apaga y se carga por USB lleva aquí un conector que es USB C como lo de los teléfonos a ver si lo abro ahora se salga así entonces con buscarle USB normal que lleváis en el coche para el teléfono podéis cargarlo a ver ya lo tengo no, entonces con este lo podréis cargar lo podéis dejar aquí en el coche cargando hasta que esté cargado lo que pasa es que lleva para no sé son dos ruedas lleva batería para dos ruedas son batería de litio y la verdad es que está bastante bien lleva también una acción de linterna aquí de forma que esta cargando no se enciende una acción de linterna que cuando que cuando por ejemplo tienes que instalar una rueda por la noche le dais a este botón y lleva aquí la acción de linterna muy útil para iluminar la rueda y quiero que también lleva si le puso otra vez la acción de intermitente o SOS ahí está pero bueno esto no hace falta llevando la señal de baliza y entonces claro esto es muy útil porque es muy cómodo te mueves por las cuatro ruedas con el otro tienes que estar por el cable con el mechero el cable por una puerta el cable por otra puerta y bueno y en la gasolinera ahora ya no las piso las piso solo para lavar el coche ya no tengo que echar combustible y para inflar la rueda pues nada le he dado la gasolina por cobrarte también la máquina de echar aire cosa que antes era gratuita pues ahora te cobran también por el aire entonces la verdad es que esto es muy cómodo en cualquier sitio, cualquier lugar necesitas echar presión y super práctico y nada, os voy a probarlo en una rueda para que veáis como funciona y como se para cuando llega a la presión que le estableció 2.5 que ahora mismo está ya configurada pero que va a cerrar una rueda un poco y veis como se hincha he desinfla esta rueda un poco vamos a ver que presión tiene esto es fácilmente con vaga con rosca la versión 2 de Chami creo que lleva con esto rápido pero bueno, esto es con rosca no está mal y no se pide ningún aire a ver si cuando conecta no se oye salir aire ahora mismo fijaos que está super baja está 1.5 entonces ponemos la porción de vehículo 2.5 y... ya está, se ha parado ya ha terminado 2.5 y listo con esto dejamos las 4 ruedas exactamente a la misma presión va a ser digital y el coche va más equilibrado cerramos a la bolsita y al maletero y aquí para cargarlo así que espero que os gusten las dos chuches que os he enseñado hasta luego